Música 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 ¿Por qué no contestas mi amor? No puedo, no puedo, arrojos Estoy con mi mujer, más tarde ahí, más tarde Música 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 ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Música 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 ¡Sigue el río, chavón! ¡La gente vista verde! ¡La noche va a ser el río! ¡Oye, lo que dice! ¡Salud, salud! ¡El tío del garbucho! ¡Sigue el río, chavón! ¡Gracias por ver este video! ¡Si te esperaba, aquí te esperaba! ¡Sigue el río, chavón! ¡Ya te esperaba, aquí te esperaba! ¡Y la noche, cariño! ¡Sigue el río! ¡Hejameis! ¡Para el cabrucho! Que no vuelves, porque no vuelves, aquí te espero Que en la playa, en la regla, yo te esperaré Que no vuelves, porque no vuelves, aquí te espero Que en la playa, en la regla, yo te llenaré Que no vuelves, porque no vuelves, aquí te espero Que no vuelves, porque no vuelves, aquí te espero